Si la bronca pasa por tanto el principio del partido y el principio del segundo tiempo donde les convirtieron al Tomas Si, esa fue por ahí las distracciones que tuvimos pero la verdad que hicieron un gran partido por un momento no es fácil manejarle la pelota a este equipo si vos fijas el segundo gol, el toque, nos hicieron el gol y yo creo que manejamos todo lo que fue por ahí 80 minutos el partido ya después el equipo se cansó un poquito también porque presionaron casi todo el partido pero bueno, me voy conforme con el rendimiento que no hemos puesto a lo que veníamos haciendo los primeros partidos así que por eso estoy contento pero no por el resultado porque estamos de local y tenemos que ganar Oscar Campi de Reteo Numerada por la Red ¿Cómo tuviste que trabajar? porque la intención era jugar de una manera, arrancás el partido y te conviertes en el segundo tiempo, cuando el cruce había terminado mejor la primera etapa salís a jugar de otra manera y otra vez antes del minuto te convierten y tenés que volver a remar ¿Pega en la cabeza del jugador, en la cabeza del técnico? Seguro que pega y por eso valoro más porque no es fácil que apenas entre en el segundo tiempo estén en el segundo gol y eso puede ser un masazo como nos pasó con Danú en el partido anterior que estábamos a uno y empezó el segundo tiempo y hicieron tercero pero bueno, esas son las cosas que hay que mejorar es un grupo joven y bueno, hay que tratar de estar atento en esas situaciones porque después vos prácticamente manejaste todo el partido y por dos distracciones lo terminan empatando ¿Qué tal Gato? Rodrigo Ríos para Radio Iribillo, Evasión 90 ¿Cómo se hace para salir adelante, para revertir esta situación de tres partidos que no se puede conseguir la victoria? Pero muchachos, primero hemos perdido con Danú, uno de los candidatos perdimos con Ríos, en el cancha Ríos y empatamos con Independiente no creo que sea tan dramático para estar pensando esto es un trabajo duro nosotros somos un equipo en formación en los últimos tres partidos hemos jugado con tres equipos candidatos no creo que sea tanto drama para decir que estamos en una mala racha hemos perdido contra River, contra Danú que tiene un técnico que hace cuatro años que viene trabajando y pelea todos los torneos y hoy con Independiente que fue un empate que en el juego fuimos merecedores a ganar el partido así que no creo que sea tan dramático para lo que están diciendo Última pregunta, muchas gracias Tato, a Mercado ¿qué le está faltando para estar desde el inicio? porque lo habíamos visto en Chicago cuando debutó con un gol jugó muy bien y preocupó mucho el domingo lo veíamos en el monumentario y hoy entró y la primera que toca le hacen el penal Bueno, Mercado es un poder así no se olviden que es un pibe y por ahí a veces a mí metiéndolo al banco me da muchas soluciones y hoy lo que pretendíamos era jugar Juanfi con Leandro para los dos centrales que lo hicieron bien por ahí Mercado es un jugador más por afuera más punzante contra la línea entonces de a poquito se va a ir acertando lo que pasa es que bueno hay que tratar de por ahí hacer un esquema para que abrile bien la cancha y pueda jugar él pero a veces es importante tener un jugador en el banco que te dé solución eso para mí es muy importante y por eso cada vez que ha entrado lo ha hecho muy bien bien